Su amigo Santiago César Ayala Franco les desea unas felices fiestas navideñas y un próspero año nuevo. Amigos empresarios, sabemos que fue un año sumamente difícil para todo el sector empresarial, pero a la vez esperemos que el próximo año sea lleno de éxitos, logros, pero sobre todo una reactivación económica en todo el estado de Morelos. Les desea su amigo Santiago César Ayala Franco.